y qué tal a todos y sean bienvenidos a otro nuevo episodio más de netflix pinmos guante el día de hoy vamos a continuar nuestra carrera en donde nos quedamos anteriormente y vamos a realizar lo que viene siendo estas últimas tres que serían cabina de peaje cabina de peaje y aceleración por supuesto vamos a ir por la primera cabina de peaje muy bien muy bien muy bien muy bien recordar que aquí no hay no hay corredores así que nos viene muy bien lo malo es que hay que competir contra el tiempo así que si no sale a la primera saldrá posiblemente a la segunda y casi nunca me gusta tomar esas curvas así casi no me gusta pero bueno no me he quedado de otra muy bien 12 12 10 el tiempo me lo compensa hay que empezar a lograr nitro te iba a decir pero bueno vamos a ver si se puede hacer alguna otra forma e intentar 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 llegar a tiempo creo que viene por el lado equivocado verá si mucho tráfico muy bien por este lado por aquí el otro era el sentido contrario verá si ahora hay un poco de tráfico no es mucho pero es un poco aquí salimos a toda velocidad y llegamos con un buen tiempo agarré el camino más largo si agarré el camino más largo no puede ser es que no vi el otro camino en serio no lo vi quizás esto vaya a costar bastante tiempo no lo sé no lo sé no lo sé la verdad pero yo espero que no me cueste mucho tiempo también es bueno este sí no sé si es demasiado largo mira el tamaño de la curva muy bien y apenitas apenitas llegamos si a duras penas a duras penas y esta curva nunca me gustó es muy era muy cerrada pero lo podemos sacar perfectamente bien veamos por dónde hay que ir todo está bien todo está tranquilo un momento perfecto 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 todo va bien todo va bien todo va bien todo va bien eres mi ídolo cuánto nos falta vamos a la mitad del camino madre mía a ver por dónde por dónde que ir yo me siento muy bien y muy cómodo muy cómodo con lo que yo veo perfecto 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 por dónde ir por dónde por dónde hay que ir por dónde hay que ir por dónde hay que ir esto está esto está fácilmente ah genial la curva esta clase de curva es la que no me gusta pero si llegamos a nuestro destino ok eso no me lo esperaba ok eso no me lo esperaba sentido contrario vamos bien muy bien muy bien muy bien muy bien perfecto casi era perfecto tenías que atravesarte y yo no sé para qué pongo esa ralentiza mira te digo por decir perfectísimo me salieron con eso cuidado con la curva aquí es cuando más debería haber acelerado pero no lo puedo hacer no tengo nitro así que tengo que ahorrar nitro bueno llego con 11 pero es que no lo vi venir que mal esto estoy estoy desconcentrado estoy desconcentrado muy bien pues si llegamos a tiempo pero si llegamos vamos a darle en continuar vamos a ir a la siguiente prueba que sería esta cabina de peaje y dejamos a lo último la aceleración muy bien veamos de lo que somos capaces de hacer muy bien muy bien me gusta la salida son cuatro nada más de los cuales va a estar un poco extenso tened cuidado con la siguiente curva que tenemos delante muy bien pasamos por la feria del pueblo tal vez yo creo que si es la feria muy bien muy bien muy bien pues yo diría que vamos de lo mejor de lo mejor pues este no está bueno si está difícil esa curva así que me va a costar trabajo muy bien muy bien también usar el nitro debo usarlo sin que se llene casi todo el tiempo la ok esto aquí para pasarme de largo la cinemática si para pasarme de largo la cinemática más que nada muy bien muy bien perfecto perfecto todo está saliendo en orden excepto por esta curva pero todo está saliendo en orden ahora hay que empezar a ahorrar nuestro nitro y no irme por ese lado irme por el asfalto para no perder tanto tiempo muy bien muy bien por donde? por acá se ve que un pequeño túnel pero no pensé que fuera tan malo apenas llegamos a la primera cabina de peaje madre mía veamos por donde hay que ir por donde hay que ir genial creo que cometía un error verdad? si debía haber agarrado el otro agarre el del camino largo genial si agarre el del camino largo y con una curva muy muy precipitosa es que me hace muy lento si debía haber agarrado el otro pero para este caso podemos agarrar este camino que acorta por lo menos un poco del trayecto perfecto 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 todo está saliendo más o menos bien tenemos hoy un minuto para llegar así que hay que tener hay que estar veloces un poco muy bien está saliendo más bien de lo que esperaba esta carrera no veo la cabina de peaje así que me está preocupando muy bien con cuidado con cuidado con esta parte porque hay una curva muy bueno ni tan difícil tuve que quitar el dedo del teclado pero bueno aquí si esta curva ya la conozco si creo que llegamos en buen tiempo si llegamos en buen tiempo esto espero realmente espero demasiado muy bien muy bien esto lo tomé muy mal verdad si lo he tomado demasiado mal muy bien creo que si llego a la meta si si llego con tiempo de sobra si llego y así es como logramos la segunda cabina de peaje vamos a ir por la última prueba que sería la aceleración así que esta es la que nos va a costar más abajo así que vamos a darle de una vez por todas así que recordar que si a la primera no lo pasamos casi siempre lo pasamos en la edición aunque yo espero pasarlo a la primera ok no bueno un pequeño corte y ahorita nos vemos vamos a ver vamos a ver Yo creo que lo logro Lo logre Así que vamos a darle en continuar Y ya está No saben cuántas pruebas Tuve que realizar de eso Demasiadas Demasiadas Pero bueno chicos Yo lo dejaré hasta aquí Por el día de hoy Espero les haya gustado el video Ya saben que pueden comentar Y suscribirse Para más contenidos De este mismo tipo Y pues bueno Eso sería todo Y nos veremos en un siguiente episodio Más adelante Y hasta la próxima Chau Chau Gracias por ver el video.